Hola qué tal muchachos y hoy estamos aquí para hablar de algo crucial en el mundo financiero las famosas tarjetas de crédito y no cualquier tarjeta de crédito sino estamos hablando de tarjetas de crédito enfocadas para principiantes para aquellas personas que apenas quieren formar su historial crediticio o apenas buscan formar su historial crediticio y también pudiera servir para personas que quieren arreglar su historial crediticio así que si te interesa saber cuáles son estas tarjetas que yo mismo recomiendo pues quédate a ver este vídeo hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mainstream al cuadrado y como ya lo viste en el título del vídeo aquí les comentaré sobre cinco tarjetas para principiantes tarjetas que yo mismo he probado y tarjetas que te pueden servir a ti para tanto generar como reparar tu historial crediticio así que sin más demora vamos a hablar de la primera tarjeta la primera tarjeta de la cual les voy a hablar es de story hoy día hay varias versiones de esta tarjeta esta por ejemplo es la story leader que fue la primera tarjeta que salió como tal del segmento de story pero también hoy día tenemos otras tarjetas como por ejemplo la story clásica la story construye e incluso una tarjeta llamada story black cada una de estas tarjetas tiene un fin y cada una de estas tarjetas te ayudará de cierta manera o te dará diferentes beneficios la story clásica prácticamente es una tarjeta de crédito normal te van a dar una línea de crédito relativamente baja entre mil y cinco mil pesos pero no te va a cobrar ninguna comisión por nada va a ser una tarjeta que tú vas a poder estar ocupando y lo importante es que si lo debes de pagar en cada fecha de pago o antes de cada fecha de pago porque no te va a dar meses sin intereses o algún descuento especial también está la story black la cual si te va a dar incluso cashback te va a dar líneas de crédito más altas y es una tarjeta bastante bastante buena incluso tiene una funcionalidad para las nuevas versiones de story black donde vas a poder diferir a meses con intereses algunas compras sin embargo de la cual yo te voy a estar hablando en este vídeo es de la story construye porque porque justamente story construye está enfocada en aquellas personas que quieren empezar a formar su historial crediticio o que lo quieren reparar por eso se llama story construye el esquema de story construye es bastante interesante porque lo que busca es que una persona inicie con un límite de crédito bajo y conforme la vaya usando la vaya pagando vaya aumentando hasta tres niveles entonces en el primer nivel te aumentan cierto monto en el segundo cierto monto y en el tercero ya llegas al monto digamos inicial fijo de story construye si tú llegas a fallar en alguno de esos escalones ya no te aumentan tu límite y te quedas con ese hasta el próximo aumento que tengas de manera normal ya no de manera construye que me refiero con esto a que no te preocupes si tú fallaste o si ya completaste los eslabones o los escalones ya no te vas a quedar finalmente con esa línea de crédito para siempre sino que si tú la usas correctamente haces tus pagos y demás puedes ir creciendo tu línea de crédito todavía más y ese story construye te va a ayudar a ti empezar a generar esos pininos para tener un historial crediticio sano y de ahí poder solicitar otro tipo de tarjetas como primera tarjeta story construye algo que es importante mencionar estas tarjetas para principiantes es que algunas de ellas suelen tener un cat alto porque justamente las instituciones no saben si tú eres un buen pagador o no apenas lo van a averiguar algo que vale la pena mencionar de story construye es que te llega a cobrar una comisión por apertura de entre los 300 y 500 pesos entonces hay que tomarlo en cuenta si es que quieres solicitar esta tarjeta story construye si te interesa te dejo el link acá en la descripción para que tú mismo la solicites como segunda tarjeta que yo te podría recomendar para iniciar está clar clar es una tarjeta que de inicio tiene una línea de crédito relativamente interesante dependiendo de ti como persona como ahorita estamos hablando de principiantes la línea de crédito inicial ronda entre mil y tres mil pesos si ya estamos hablando de tarjeta vientes experimentados esa línea de crédito podría iniciar desde los 10 mil pesos en adelante entonces claro que funciones tiene claro claro como tal es una tarjeta que inició como débito entre comillas porque siempre tuvo un bin de crédito que es un bin de crédito es una numeración por así decirlo un identificador que tiene dentro del número de tarjeta 16 dígitos que hace que la reconozcan como una tarjeta de crédito y puede llegar a tener ciertos beneficios de tarjeta de crédito recuerda que todas estas tarjetas que estoy mencionando en este vídeo reportan de alguna manera a tu historial crediticio ya sea a círculo de crédito o aburo de crédito y a su vez círculo de crédito puede reportar aburo de crédito y así consolidar todos tus créditos en un mismo informe que te ayudará a generar tu historial crediticio entonces ahorita está claro claro como tal te puede ayudar a empezar en tus finanzas usando tarjetas de crédito no es una tarjeta que reporte tan recurrentemente sorprendentemente sin embargo esta tarjeta si te ayudará a generar ese historial crediticio muy lentamente además es una tarjeta que hoy día dentro de sus mismos productos que vienen en la aplicación te permite generar rendimientos entonces tú mismo dentro de la aplicación de clar puedes invertir tu dinero a plazo fijo tener tu dinero a la vista y estarás generando rendimientos por eso es que me encanta también de cierta manera claro hay que tener sí cierta precaución ya que clar siempre está vigilando sus cuentas y si encuentra algún movimiento sospechoso te puede llegar a suspender o hasta cancelar tu cuenta entonces tú sé muy responsable con clar toma tus precauciones es una tarjeta de crédito que le pertenece a una sofipo entonces tu dinero debería estar 100% protegidos siempre y cuando tengas menos del monto que te protege el seguro pero sofipo hablando específicamente la tarjeta es una tarjeta que tú puedes intercambiar entre débito y crédito eso lo hace bastante interesante todo se ocupa desde el mismo plástico entonces desde la misma aplicación tú puedes encender a ahora quiero pagar con crédito a ahora quiero pagar con débito para usar tus propios fondos o los fondos de crédito de la tarjeta hay que mencionar que como story esta tarjeta tampoco tiene meses sin intereses o meses con intereses entonces no puedes diferir tus compras si tú intentas comprar con la parte de crédito meses con intereses o meses sin intereses la tarjeta o una de dos no pasa o te lo pasa una sola exhibición entonces hay que tener muchísimo cuidado pero claro algo interesante también que tiene es que tiene una versión garantizada la versión garantizada te va a permitir a ti moldear tu propio límite de crédito de tal manera que tú le puedes meter dinero de tu cuenta de débito y este crédito va a crecer o va a decrecer dependiendo de cómo le metas y le saques entonces eso me gusta también declarar porque es una tarjeta que te va a enseñar a ti a cómo ocupar tarjetas de crédito lo que es una fecha límite de pago una fecha de corte y de ahí tú vas a poderle sacar el máximo jugo a esta tarjeta de ahí ya vas a poder generar un mejor historial y de ahí solicitar otras diferentes tarjetas o otros productos que te pueden ayudar más a financiarte sin embargo al tener una opción garantizada te va a dar un casi 100% de aprobación de la tarjeta del producto para que tú empieces a generar ese historial crediticio de igual manera si te interesa clar normal o clar garantizada te dejo los links acá con descripción para que lo solicites y algo también interesante es que clar maneja un sistema de graduación por así decirlo a que me refiero con graduación a que de la tarjeta garantizada puedes pasar una tarjeta clar clásica entonces tienes diferentes opciones también hay diferentes niveles en cuanto a la cuenta de débito inversiones que te puede parecer interesante y te recomiendo que vayas a ver los vídeos del canal y pues sé que ya les surge ya les interesa pero antes de pasar a la siguiente tarjeta quisiera comentarles sobre una plataforma que les puede ayudar a comparar diferentes créditos o diferentes productos financieros tarjetas de crédito tarjetas de débito e incluso préstamos personales aquí en méxico y en otros países donde también está disponible y de qué institución estoy hablando estoy hablando de finmacher finmacher es el comparador perfecto de todos los productos financieros en méxico con condiciones transparentes para ayudarte a mejorar tu situación financiera directamente en su sitio web tú puedes investigar sobre los diferentes productos financieros que existen aquí en méxico entre ellos tarjetas de crédito tarjetas de débito e incluso préstamos navegar en su sitio web es sumamente sencillo y tú puedes encontrar aquí todas las ofertas interesantes con respecto a estos tipos de producto productos financieros como ya vimos y también características especiales de cada uno de ellos por ejemplo las tarjetas de débito hcvc estilo connect y la din las cuales no tienen una cuota anual no generan comisiones sin embargo cada una nos puede dar rendimientos a su manera también tenemos el comparador de préstamos para ver cuánto nos puede ofrecer instituciones como banco azteca credit like me dineria cuesky entre muchas otras también podemos ver diferentes productos de tarjetas de crédito desde los más básicos como las vexis vexi carnet vexi american express tan complejos como las american express american express gold platinum servicios entre otras aquí podemos elegir el mejor producto financiero que se adocue más a nosotros puedes confiar totalmente en ellos en que tu información está totalmente segura y con base en toda esta información consolidada podemos elegir el mejor producto financiero además de que recientemente agregaron una funcionalidad que me parece bastante interesante en la cual vamos a poder agregar a favoritos diferentes productos entre ellos préstamos tarjetas de crédito no sólo crédito también tarjetas de débito y vamos a poder compararlas entre ellas así que qué esperas únete a fin matcher te dejo los enlaces acá abajo en la descripción que les pareció fin matcher bastante interesante no y es totalmente gratuito pero ya no les molesto más vamos a hablar de la siguiente tarjeta y la siguiente tarjeta es hey banco garantizada es una tarjeta de crédito que a diferencia de las anteriores te va a reportar como crédito bancario por eso es que lo estoy metiendo en este top de tarjetas de crédito para principiantes la hay garantizada también tiene diferentes modalidades que te van a permitir moldear tu límite de crédito a tu gusto cuando tú solicites tu tarjeta de crédito hey banco te van a dar entre sus opciones una tarjeta tradicional o una tarjeta de crédito garantizada si te dan la tradicional seguramente te van a dar un límite de crédito algo bajo unos seis mil diez mil pesos sin embargo ya con eso la hiciste ocúpala no tiene anualidad a menos de que tú quieras tiene una opción con anualidad que te da cashback pero yo a generales te recomendaría que lo ocupes sin la opción de anualidad para que puedes experimentar lo que es una tarjeta de crédito antes de que avances a buscar más beneficios ahora en su modalidad garantizada que en teoría es 100% aprobativa o tiene 100% de porcentaje de aprobación vas a poder moldear tu límite de crédito porque como clan vas a poderle meter dinero y dependiendo ese dinero se formará tu límite de crédito lo interesante con hey garantizada es que te pueden dar hasta el 20% adicional de lo que tú le metas como garantía y como les repito es una tarjeta de crédito bancaria además de que esta tarjeta es la primera de este top por así decirlo de cinco tarjetas que te va a permitir comprar meses sin intereses o meses con intereses en diferentes plataformas como mercadolibre amazon walmart etcétera y también en establecimientos físicos que tengan este convenio de meses sin intereses y todo de momento está funcionando bajo la licencia de banrecio más adelante hey banco se va a independizar al 100% y va a estar trabajando bajo su propia licencia bancaria una ventaja muy interesante de hey banco es justamente esa es que es un banco aunque sea un banco 100% digital reportará como crédito bancario los créditos bancarios normalmente tienen mayor peso en tu historial esto es por ideologías de los diferentes bancos es por tabús y demás no las instituciones si prefieren créditos bancarios porque les da de cierta manera más seguridad pero realmente esto depende de cada institución bancaria no bancaria fintech y demás para ofrecerte una tarjeta de crédito sin embargo creo que es un buen inicio para poder formar tu historia del crediticio a través de créditos bancarios algo que también hace interesante a la tarjeta de crédito hey banco es que es la única tarjeta de crédito dual de este vídeo que me refiero con dual que dentro del mismo plástico o metal porque es la tarjeta de crédito metálica de hey banco tiene la de débito y la de crédito entonces tú al momento de pagar o transaccionar la misma terminal es capaz de preguntarte qué quieres usar débito o crédito lo cual hace bastante cómodo cargar este producto en tu cartera porque sólo tienes que crear un solo plástico o un solo material dentro de tu cartera no es necesario que cargues dos que se te pueden llegar a perder extraviar borrar dañar etcétera además de los meses sin intereses meses con intereses y más hey banco tiene diferentes funcionalidades en su aplicación desde comprar fondos de ahorro acciones también te permite lo que es invertir en unas en unos apartados que te van a dar rendimientos tiene pagar es para poder seguir invirtiendo y seguir creciendo desde el 12 al 13 por ciento a la fecha y también tienen algunas funcionalidades interesantes como por ejemplo la opción de poder pagar anualidad para generar 2% de cashback en todas tus compras digitales 1% en todas tus compras físicas también tiene algunas membresías la membresía fan la cual te va a algunos beneficios y también tiene una modalidad de cuenta que es la hey pero que te va a dar algunas tasas adicionales a tus padres dentro de hey banco tienes una cartera extensa diferentes productos que tú puedes aprovechar y pues la siguiente tarjeta es una que todos imaginaban es la tarjeta de crédito no y tarjeta de crédito no garantizada se dan cuenta ya tengo rato con mi tarjeta de crédito no por eso es que tengo este diseño ya algo antiguo pero bastante interesante porque dentro de este top es la única tarjeta de crédito nivel golf mastercard sin nada de anualidad todas las tarjetas que te estoy mencionando en este vídeo no tienen nada de anualidad y por eso me encantan porque son perfectas para principiantes en el aspecto de que pueden empezar a probar este tipo de productos financieros sin necesidad de tener que estar desembolsando dinero cada año o cada cierto periodo de tiempo en esta ocasión está no no hoy día la está rompiendo bastante fuerte de qué manera con su producto de cuenta no y también su producto de tarjeta de crédito que hoy día tiene meses sin intereses en varios lugares es una tarjeta que le pertenece a una sofipo una sofipo como story que están totalmente reguladas y establecidas aquí en nuestro país y que también nos están generando rendimientos bastante interesantes la cuenta no al día de hoy está generando 15% de rendimiento anual con pagos diarios capitalizándose así teniendo una ganancia en el total o un GAT del 16.18% más adelante va a caer esta tasa por ahí de abril no sé cuándo suba este vídeo y va a caer a 14.75% aún siendo una tasa muy interesante con una vigencia al 23 de mayo hablando de la tarjeta de crédito como te digo es una tarjeta de crédito mastercard gold con los beneficios de gold te recomiendo que vas a ver en su sitio web de mastercard todos los beneficios que te paga una tarjeta de crédito nivel oro nivel gold como te digo es una tarjeta de crédito que tiene meses intereses meses con intereses tiene diferentes promociones en noviembre y en otros meses incluso ha llegado a dar cashback es una tarjeta que como te digo no te cobra nada de anualidad la atención del cliente es 10 de 10 y es una tarjeta muy sencilla obtener en dado caso de que te lleguen a negar esta tarjeta normalita puedes optar por una tarjeta de crédito garantizada la tarjeta de crédito garantizada funciona como las que ya te mencioné de g banco o claro en la cual tú le vas a estar metiendo dinero y ese dinerito va a moldear lo que es tu línea de crédito algo interesante de la tarjeta de crédito no es que tiene un apartado que se llama dinero reservado en dinero reservado tú puedes meter y sacar dinero a tu placer a tu gusto cuando tú quieras y tu línea de crédito va a bajar y va a subir en el momento en el que tú desees eso es lo interesante de cuenta no y de tarjeta de crédito no y de tarjeta de crédito no garantizada tú puedes tener mucha flexibilidad además de que es una institución totalmente transparente sin duda esta es una de las tarjetas de crédito que yo te recomendaría sí o sí tener en tu cartera lo único es que no es una tarjeta de crédito bancaria hoy día le pertenece a una sofipo sin embargo no ya metió su solicitud ante la comisión nacional bancaria de valores para obtener su propia licencia bancaria entonces quién diría quizá más adelante este sea un producto que te reporte como crédito bancario y finalmente la última tarjeta de este top la tarjeta de crédito vexi en su modalidad american express también tiene su modalidad carnet sin embargo en este momento vamos a hablar del american express que es una total chulada es la única tarjeta de este top que te puede ofrecer hasta 2% de cashback en todas tus compras te ofrece hasta 2% de cashback en las compras que hagan tus referidos e incluso en meses donde puedes participar por hasta 5% de cashback de las compras que hagan todos sus referidos te dejo el link acá abajo en la descripción por si te interesa esta tarjeta es la única tarjeta para principiantes nivel american express o que trabaja con american express todas las demás tarjetas que tienen american express o te cobran alguna anualidad o te cobran alguna cuota si no reúne ciertos requisitos esta tarjeta no la puedes dejar ahí en tu cajoncito y no va a pasar absolutamente nada al ser una tarjeta american express tiene meses sin intereses en algunos establecimientos tiene como te digo la posibilidad de obtener cashback es una tarjeta bastante amigable que también tiene su propia aplicación es una tarjeta infoles dentro de estas tarjetas que te estoy mencionando es la única tarjeta de infoles lo cual la hace bastante segura y bastante útil es una tarjeta que te puede ayudar mucho a formar tu historial crediticio lo único que sí hay que tomar en cuenta es que dependiendo de tu perfil crediticio te pueden ofrecer una línea de crédito inicial de cierto monto que ronda entre los 400 a mil pesos y si tienes un buen portamento o si tienes historial crediticio te puede llegar a ofrecer de un inicio hasta los 3 mil pesos de ahí tú vas creciendo lo bueno es que vex y si ofrece crecimientos de línea de crédito bastante recurrentes que tú puedes ir aprovechando para sacarle el máximo provecho a tu tarjeta también es importante mencionar que dependiendo de tu perfil crediticio de la comisión que tiene por apertura porque si esta tarjeta tiene una comisión por apertura puede variar puede variar desde los 150 hasta los 400 pesos dependiendo de cómo seas tú como persona si ya tienes historial o no si no tienes historial te puede llegar a cobrar esos 400 pesos pero que yo te recomiendo que si los pagues para que puedas acceder a esta poderosa tarjeta american express también hay que tomar en cuenta que como es american express en algunos establecimientos en específico aún no la aceptan es algo bastante chistoso porque antes si había justificación american express se caracterizaba por cobrarle más comisión a sus clientes me refiero a los establecimientos como clientes al momento de transaccionar con algunos de sus productos hoy día eso ya no sucede ya las terminales tienen homologado de cierta manera esa comisión entonces pues ya no debería de haber pretexto pero algunas instituciones o algunos establecimientos se quedarán con ese día pero bueno prácticamente eso era todo lo que les quería comentar en ese vídeo cuál de estas tarjetas te pareció la más interesante la verdad es que todas ellas te pueden ayudar a formar un excelente historial crediticio y todas ellas les puede sacar un buen provecho cuál te gustó más cuál te gustó menos cuál vas a solicitar cuál tienes tú y qué otras tarjetas de crédito también conoces por favor déjalo acá abajo en los comentarios prácticamente eso sería todo les mando un muy fuerte abrazo usen sus tarjetas de crédito responsablemente aprendan a ocuparlas y de ahí sigan explotando lo para que más adelante no sólo tengan tarjetas de crédito sino que también puedan pedir préstamos personales puedan pedir créditos de auto e incluso créditos hipotecarios para su primer departamento su primera casita yo me despido les mando un fuerte abrazo gracias por quedarte hasta esta parte del vídeo yo soy archislas tu es mi encima al cuadrado bye bye y 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 CC por Antarctica Films Argentina